La Mona Jiménez, a juicio por plagiar una canción La Mona Jiménez, a juicio por plagiar una canción Fue acusado de plagio por el músico español José María Chema Purón, autor de la canción Con lo que yo te quiero. El artista compuso el tema para el grupo Mocedades en 1983 y durante una visita a Argentina se enteró que se había convertido en un himno del cuarteto. Resuelvo declarar clausurada la instrucción respecto de Juan Carlos Jiménez Rufino, Juana Margarita del Carmen del Seri y Daniel Alberto Franco. . Y elevarlo en consecuencia al tribunal oral que por sorteo corresponda, firmó la jueza Paula Petazzi. . Además, la Mona tendrá que pagar una suma millonaria y podría ir a la cárcel, según informó el periodista Lío Pecoraro. . El cantante cordobés también deberá pagar una suma millonaria y podría ir a la cárcel por no ser el verdadero autor de Por lo que yo te quiero. Los detalles, en la nota. . El artista compuso el tema para el grupo Mocedades en 1983 y durante una visita a Argentina se enteró que se había convertido en un himno del cuarteto. . Resuelvo declarar clausurada la instrucción respecto de Juan Carlos Jiménez Rufino, Juana Margarita del Carmen del Seri y Daniel Alberto Franco. . . Y elevarlo en consecuencia al tribunal oral que por sorteo corresponda, firmó la jueza Paula Petazzi. . 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